¡Buenos días! ¡Ay, se le dan los ojos verdes! ¡Buenos días! Yo no voy a decir eso Con mi madre Con mi madre ¿Quién más almuerza Little Caesars? ¿Tú sí quieres que te grabe? ¿Tú sí? ¿Qué pasó? ¿Qué les quieres decir? Yo les quiero decir que me blasen Y que me saquen de aquí Agarramos una de hawaiana Y una de peperón ¿Y ese por qué está quemado? Estoy haciendo dieta toda la semana Para el fin de semana atrancarme ¿Qué? ¡Mira estos dos, Yuri! ¿Y ahora dónde los? Este seco y con... ¿Cuántas flores tiene? ¿Dos? ¿Y tres? Y me diste otro ¿Son dos? ¿Dos flores? ¿No? ¿No hay? Ok, también tiene una Hola a todos Bienvenidos al canal ¿Qué tal? Hola ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar... Mandado ahorita Nomás en las tiendas compran Sí, el primer día que sea ¿Tú? Así Antonio anduvo trabajando duro esta semana Sí Y andaba yo con mis crías Para arriba y para abajo Siempre Pero esto es su madre Y pues sí Vamos agarrando Que Antonio iba a hacer ¿Qué va a hacer? Trompitos al pastor Trompitos al pastor A ver si sale el pastor Porque le hemos quedado Porque aquí no venden tacos al pastor buenos Y... Le hemos comprado varias Y hasta los donde tienen trompos No saben buenos Ya que no... No están en sazón No están en sazón No están en sazón buenos 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 Y pues ahora vamos a probar Nomás que los voy a hacer En el asador Para que agarre un saborcito Y a ver qué sale A ver qué rollo Bueno Entonces ahorita Las vemos acá en la tienda A ver si se puede Porque hay mucha gente Siempre aquí Mira nomás Aquí nunca se sabe Ni traigo un pelo Dios este pelo Capó ¿Está haciendo calor? Ay, 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 clíos mías Ay, 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 clíos mías Ay, 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 clíos mías Venimos a otra tienda Brocery Porque allá no había chiles Y ocupamos chiles guajillo Estaban allá en oferta Por eso fuimos a esa tienda Y ya no había Sí, tienen grocery Ahí está más barato Se llama grocery Miren, entonces Todos son seis Y todos son nueve Para chichín Mira flan Voy a hacer flan A ver si mañana ha pasado Para el birthday boy Puedo hacer tamales También Sí, ya casi va a ser su birthday Pero lo voy a festejar Antes Ahí está tu padre Pues no te miran pues Más te miras más para abajo No te lo quites Eres tu madre Este es Anthony Fauci Que miren a Anthony Ay, qué hermosa carita Ay, qué hermoso ¿Sí? Ya estamos de regreso en la casa Antonio ya anda aquí Haciendo sus Sus experimentos Esta es la carne marinada Y aquí está un trompito Un trompito Acabamos A ver el pico Porque no agarramos Según me sé Estas cosas Paso todo en trompitos A ver qué sale ahorita Más que Decimos pues hacer esto Porque Ya nos antojo Oye, nos estamos echando una cerveza Después de unos días Porque Como saben Nos pusieron la Bueno, me pusieron la vacuna Del coronavirus A ver qué sale Más que no me dios A firmar nada Por si las dos No firman nada ¿De qué? Ves tu A ver mi venencia No No ¿En serio? ¿Sigue así? ¿Se la me la sabía? ¿Qué opinan? Se la van a poner No se la van a poner yo como le digo a ver y ya no puedo creer porque me la puse ya no pero si se quería si no hubieras dicho que no no pero si no cuando se va a acabar esta chingada ya me estoy bien amparada nomás estar aquí encerrado conviviendo nosotros nomás entonces cuando todos somos un hombre es como no había pandemia mira que delicia a fuego que en directo dices la lombra acá y el de hacia allá así cuando hace costillas también aquí están los trompitos también le pedís que un poquito pero también bien chingones que quedan estuvo que los fracos de trombo vamos a ir a la tarjeta aquí rapidito rapidito ya acabamos de comer unos tacos yo digo que están buenos andones así que no tan es que salió el adobo enchiloso es que los chiles salían enchilosos y no sé por qué si si los desveno yo a veces ni los desveno nomás es lo que tira el agua y ya y le echaste la misma agua o los enjuagaste no los desvene y les eche agua no de la que se cocieron y quedaron bravos pero pues a mí como a mí me gusta el chile pues a mí estuvieron bien estaba bien enchilado también el chile que hice también está bien enchiloso pero pues o sea eran pues si sabían así buenos pero en vez de que tuviera el sabor así dulcecito picado picado así sabían lo pasto si es que aquí no no hay así de trombo esta publicaron una vez que hace poco que vendían tacos de trombo y fuimos y compramos y no me gustaron tan mejor los que yo y pues sí ya quitamos también la la cabecera porque ya estaba bien fe pues cuando nos muevamos no nos vamos a llamar por eso ya se mira así nomás está la cuna de Anthony y no sé si les dije pero quitamos también la lo de enfrente lo de enfrente y así porque Anthony de que no empuja o sea que el chupón no se descobija o algo y así no me tengo que parar y ya nomás tiro ahí la mano y pues sí dejen vamos a a la target de carrerita mira la última dejen que nomás le agarro los pelos ahí porque nomás que greñas yo también Antonio ya me está enfadando esto que quieres que quieres que no me lo retoco porque ya se ve así como amarillo no tiene marcas ni nada miren que es degradado algo así chido pero ya se ve como amarilloso y eso que en veces me han hecho el popo shampoo o como aclararlo un poquito más con otra vez y echar y ton pero ya está bien largo también no cupo un corte niñitos chingones dos por cierto yo no soy la chillona tú sí tú eres bien enojona desentendida y Anthony es bien chingón también no chingón pero pues sí una pujadera una pujadera que a él le gusta que lo traigan paradito caminando mirando un hijo tan pero tan gritoso y él no fue jodón así de llorona de este es casi como fuzzi he's always fuzzi he's a little fuzzi baby me dijo responsabilidad de padre miren agarrar a sus hijos ponernos a la jajajaja jajaja 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 miren la responsabilidad un padre con dos hijos pues guapo el otro mira el hijo jajaja jajaja de que ya le vamos a dar comida y no le hemos comprado ni platos ni cucharas mira cucharas me gustan estas pero estaban muy grandes las de jislin eran estas las que las tenían los 99 pero es que las tienen mucho rosa y morado estas también estas dicen que se ponen blancas cuando están calientes y qué comida que alguien te le da uno pero esta cuchara tiene no es que estos ya están como cuando se más grandes así hay 18 más para arriba porque está 14 menos ay mira estos que ternura de cucharitas they're so pretty it's a pretty te cuesta 50 en a Walmart que ahora y aquí es que es que de ventrino pero están más bonitos mira de platos estos que son muy grandes tampoco esta no la compramos si ya pero es para sentarse y nomás a jugar pues yo miro que una manchucha que miro así le da y la niña es de la misma edad que este no me gustaron estos es que como esos colores no me gustan que no es un poco como papi un poco como ustedes más grandes si si mamí ya que ca que hay para los dientes este es el que le he hecho que yo que sepa ya no vendí nada porque antes vengo que de ahí él tenía de con anestesia y ya no hay ya nomás es como relajante un cepillo de dientes cuando le salga su primer diente mira ese que compramos yo también lo tenía y también se los compramos a Anthony para echarle la fruta allí y no se le vaya nada para que se vaya a ahorcar bueno vámonos mira estas cositas tan bonitas le compramos también guantes que para que en vez de que se chupara la mano se chupara el guante y no le gustaron se quita el guante Ada se jala tienen todo de de los conejos ¿por cuándo dijimos que es? ¿en abril? ¿en qué de chocolates? yo llevo unos llevo unos lindos napolitano a ver a ver que sabe mira pues ¿se me lo quitó? no me miré ¿cómo es bien enojona? ¿qué les digo? ¿qué les digo? niñitos enojones se quieren mucho a ver si se aparecen o no se aparecen fácil ¿a quién se me parecen más? ¿a quién se me parecen más? Gislin siento que tiene de los dos a ver si ángulos mira todo tu rosa ¿a quién te pareces tú? o sea a Gislin todavía tiene más también mío que a Antonio Antonio siento que no tiene nada mío hola a ver Antonio volveme acá Antonio yo estoy muy interesante lo que están haciendo estos viejos yo sí Antonio no tiene nada mío los cachetes los cachetes mi amor ahora sí el momento de la verdad corteo de los 500 suscriptores suscriptores ¿tú qué? suscriptores 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 reciban vocabulario reciban vocabulario en español educativo no es mi bebé es mi hijo mi hijo de rancho mi hijo es que yo hablo español de rancho ¿cuál es español? de rancho ¿es ni de rancho? ¿es ni de rancho? ¿tú? ¡Dai, no como cu! ¡Te quiero mucho! tú le dices de una ya, dame tres ¿de una ciudad? ay, sí de una pinche calle nomás de ahí ¡oh, ok! ya, déjalo no tipeo muchas gracias por los 500 suscriptores yay, yay ya llegamos a los 500 después de como un año y algo este muchas gracias a todos los que se suscribieron a los que están suscritos a los que están suscribiendo a los nuevos en el canal muchísimas gracias por estar aquí apoyándonos se les agradece todo el corazón este ahora sí el sorteo va a ser algo chico quería primero maquillaje pero ya después dijimos que mejor más fácil dinero va a ser una gift card de 30 dólares este aquí globalmente Estados Unidos México donde nos vean las reglas del sorteo son estar suscritos al canal y te quiero mucho darle like y dejar un comentario en el comentario tendrán que poner nombre edad y de dónde nos ven nombre edad de dónde nos ven y qué les gustaría ver más una sugerencia de qué les gustaría ver más cumpliendo esos requisitos entran al sorteo déjenme en un comentario en este video y en el próximo video sacaremos el ganador en este video es para que se suscriban y entren al concurso y en el próximo será el sorteo el ganador el ganador y le enviaremos el dinero y si es alguien de aquí le enviaremos una gift card o como se les haga más fácil pero así es el sorteo y entre más se suscriban vamos a ir haciendo más 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 rifas le digo ella que como ella tiene mucho maquillaje haga rifas de de algo de maquillaje para para seguidores que tenga y vamos a ir así luego ya después vamos a ver qué más hacemos qué bueno todos ya saben suscríbanse denle like y déjenme un comentario con nombre de dónde nos ven y que les gustaría mirar más en los vlogs o en videos ok pues ya ha sido todo por el vlog de hoy muchas gracias a todos apóyenlos bye bye yo te voy a mandar un saludo a karen velásquez que nos ve desde texas austin texas saludos saludos muchas gracias a todos si quieren que les dijemos un saludito nomás ahí mandenme un mensaje en un comentario y muchas gracias por ver nos vemos bye bye